Buenos días, son las 6 de la mañana, 6 y media de la mañana en Madrid. Estamos haciendo una acción directa en Novirenta, en la sede de Repsol. Estamos protestando contra el escocidio y genocidio de Repsol en Perú y el genocidio que está haciendo en todo el mundo. Son compañeras científicas, Elena Astrofísica, doctora en Astrofísica, haciendo una protesta porque es una emergencia y en caso de emergencia hay que romper los cristales. Son una acción de protesta, estamos en la sede de Repsol. Repsol es la empresa más contaminante del Estado español y es responsable de multitud de atrocidades por todo el mundo. Gracias. Gracias. Gracias.